Bueno, bienvenido, Eduardo Panameño, bienvenido, 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 Paulito, bendiciones, esta tarde, de Marte, en Apomán, bienvenido, Apomán. Buenas tardes, amigo, Eduardo Panameño. Buenas tardes, Torita Aguilar, bendiciones, amigos, bienvenido, Eduardo Panameño, bienvenido, Eduardo Panameño, bienvenido, gracias, Portolay, Rubén Alcántara, bendiciones, amigos, bienvenido. Bueno, gracias, Portolay, Rubén Alcántara, bendiciones, Rubén Alcántara. Nuestro amigo Rodolfo y Cadena, y nosotros, yo estoy acá, dejando mi live número 70, la mitad de lo que es, la mitad. Y saludos para Chancho y Guagua, manos de tijeras, el cuerpo bloque, el cuerpo bloque. Bienvenido, bienvenido, bueno, ya está, ya está, ya está. Y desde Mexicano, saludos, Nancy Alejandra, de Bonilla, de Mexicano, bonilla. Pertitita estamos, información sobre la Ronca, dice Rodolfo, Cadena de la Baja. Vendrá, tal vez por ahí, por el sábado, por aquí, hay un problema ahí con sube. y yo creo que se acorde por ahí. Estamos Gustán Alvarez, gracias por su parada. Gracias por su bienvenida. Yo quiero, yo quiero. Bueno, vamos desde Venezuela, Laura Daniela Osorio Uceche. Gracias por su bienvenida, Laura Daniela. Desde San Luis Aguayabá, desde Tiroloco.